hola bienvenidos a bm o todas vamos a ver hoy un gameplay de frost de warframe yo soy tan chan creo y yo creo que soy militres creo o lo era pues frost es un warframe defensivo de invierno solo el estilo que yo suelo jugar los defensivos bien abrigados tiene un par de skills que hacen daño pero bueno no las uso nunca una es congelación que si la uso es para interrumpir y la otra es la onda de hielo que hace ya lo veis al efecto hace una onda de hielo de ahí el nombre pero lo interesante de frost es el globo de nieve que sirve para defender para defender y punto es un globo que es una especie de cúpula no de globo lo confundir con copular ese que he tirado ha sido de congelación yo digo que yo lo uso nuevamente para interrumpir pues el globo de nieve lo que tiene es que dentro el tiempo va más despacio está la gente ralentizada de dentro a fuera se puede disparar y al revés no esta es la otra y ya no la voy a ver más así que espero que la hayáis visto bien onda de hielo que es un área no frontal si una zona y lo que le pilla ahí pues eso que ha tirado era avalancha la avalancha lo que hace es congelarlo en el área ese sí que es un área esa que es la máscara o cual esa es la máscara la máscara del zorro como siempre a nivel bajo lo mata todo a nivel bajo lo mata todo esto es así es como se ve desde dentro del globo no se ve bien pero tampoco te pueden disparar no se puede tener todo no se puede ver bien esa habilidad azul que ha explotado todo no es de este no 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 flipéis este defensivo para esto es lo por ser defensivo un poquito frío es defensivo cariñoso no es cariñoso no es nada para esto es buenísimo el socio mete la cúpula esta cualquiera que entre en la cúpula se congela ya veréis luego que la cúpula se te pone pues eso con la armadura se te pone la piel tersa y los pezones fríos tened cuidado con esas cosas eso va muy mal va muy mal la comodidad y tal y estaba diciendo que el cachivache este mira este lo lento que pasa el cachivache este para las explosiones de dentro de fuera dentro pero no está parándola pero no el área que tenga o sea que no para las ilusiones básicamente lo que quiere decir se apara la explosión para el misil coño los dos explosión la tormisa la onda expansiva de las explosiones te la zampas el ese globo lo que tiran los greener entran despacito 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 y cuando entran rasca avalancha te matan ese globo lo podéis maximizar tanto en tiempo de duración como lo llevo yo como en tamaño el problema si lo maximizáis en tamaño es que te entran también lo puedes hacer más pequeños con los mods adecuados si te entran desde dentro te disparan y aquí ya me avalancha de aquí hasta el final avalancha avalancha 4 skills 4 skills son las que tienen cada warframe así que lo que no podemos aplicar son 12 no ni 7 ni 7 sólo 4 pues es un warframe muy bueno para las defensas con pan y este lo pones con tomate o con salsa de calzot lo podéis ver en la web si queréis cada uno con lo que quiera vale es un buen es un buen warframe para defensas todo lo que sea defensa estática es muy buen warframe es lentillo corriendo no es de los más rápidos pero también tiene el corazón de hielo pero también tiene más vida y más luego tiene algo falta de visión no porque siempre te hagan por la espalda pero eso igual es por el tiempo lo lleva bueno estamos llegando ya al final mejor pero si llegas en tanto muchas cosas no se atreve a pausa de hasta luego hasta luego majetes yo molotas